Moradores de la comunidad agrícola del Jóbo del municipio de Salcedo solicitan a las autoridades competentes el arreglo de la carretera. Nada más vienen y la ven, pero no saben decir vamos a arreglarla, porque yo sé que es algo que más. ¿Qué tiempo tiene así? No, tiene muchos años. Esta carretera tiene que tener así, más de 15 años, porque son fincas de producción y todo. Piedra y vaina y cacao y vaina. En Cámaras, Jurel González para NTN, Joanny Cordero.